Bueno, siendo hoy día 9 de noviembre del 2014, aquí en el recinto El Caimito, en los terrenos de la señora Yolanda Morán Mi suagrita querida, nos encontramos aquí haciendo una verificación, una instalación En este tiempo de que no hay agua, hemos hecho la instalación por sistema de aspersiones Ya está todo instalado y como no existe agua, estamos sacando las dos bombitas Y regando así manualmente, como ya muy pronto vamos a ver a Reina Torres A ver, Reina, de la manera como están regando manualmente, en vista de que estamos en secadía ¿Qué nos puede decir? Hay escasez de agua en esta fecha y por tal motivo se tiene que hacer manualmente Para poder dejar regado en algo las mantas hasta que venga el otro sistema Sí, entonces en este tiempo ha sido muy seco, no hay agua, incluso la bomba que trajimos no funcionó O sea que funciona, pero no hay agua Entonces vamos a hacer un pozo aquí, en este sitio, más adelante Para que con eso sí vamos a hacer el sistema de riego por aspersión Ya todo está instalado, todo, todo, toda esta cuadra está ya instalado Para que tengamos un riego instantáneo, rápido Está hecho por núcleos, núcleos Entonces miren la tierra, está muy seca por este lado Que los árboles están secándose Y aquí está, en este momento estamos también haciendo el regadío con una bomba Esto es la manguera que está más allá, al fondo está la señora Yolanda Pero también hay la forma de hacer también con otra bomba Y estamos haciendo de esta manera a puro baldes Y regando, porque realmente aquí le falta mucha agua Entonces esto por el momento, por el momento cuando ya...